El grupo musical esta noche compartiendo escenario Hoy lunes 17 de septiembre Pero ya sonando en vivo Arcoiris Entregando la música, la calidad y el ritmo y el swing Y como dice, como dice Arcoiris Tropical Eso, rico sabor De aquí, para allá, de aquí, para allá Arcoiris Chau, 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 chau Señor de los cielos, por favor, escúchame Ella se fue y yo, llorando me quedé No hay sol, mi luna llena Vuelve a mi vida, muriendo estoy Me falta su calor, mis noches frías son Y me borracho más cada día Tratando de olvidar su partida Pero no puedo dejar de amarla Es imposible olvidarla Señor, señor de los cielos Es imposible olvidarte, sacarte de mi corazón Eso, que no te lo cuente Víbelo Digo, las palmas arriba, las palmas arriba Las palmas arriba, las palmas arriba Que suenen, que suenen, que suenen Un sentimiento bonito Estas son las canciones Más bonitas y alegres Ya, lo fuimos Y cantando para todos ustedes El Charly, con cariño De aquí, vaya De aquí, vaya De aquí, vaya Arco iris Yo, 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 yo Señor de los cielos Por favor, escúchame Ella se fue Ella se fue Y yo, llorándome Quedé No hay sol Ni luna llena Vuelve a mi vida Muriendo estoy Me falta su calor Mis noches frías son Y me emborracho más Cada día Tratando de olvidar Su partida Pero no puedo dejar De amarla Es imposible Olvidarla Ay amor Si es imposible Sácate de mi corazón Y como dice, como dice Arco iris Tropical Bueno, si el aplauso Eso es El aplauso A tomar asiento A refrescar la garganta A los más chiquillos Ya sonando en vivo Arco iris tropical Es la primera tandita musical De esta noche Hoy aquí Le quedará el jardín Claro que sí ¿A saludos para dónde? A los comeburro Eso Con cariño ahí Ya a la mesa más alegre Esta noche se premia Con éxitos musicales Lindos recuerdos También ya sonando En todas las radios emisoras De la cuarta región Y a lo largo De mi lindo país Así que toda la gente Para la familia Monroy ¿Dónde está la familia Monroy? Claro que sí Hagan llegar su saludito Nomás Los whatsapp A un costado del escenario Así damos mayor realce A esta apertura De hoy acá En la quebrada del jardín Un saludito Para la familia Toro Mercado También A Don Choche La señora Susana Claro que sí Para Don Egardo Que no se me queda atrás Ya me restó hoy día Seguimos avanzando entonces Porque Porque esto es en vivo Ya sonando Arco iris tropical Ay, ay, ay Mira, mira Somos de Rico, rico Bienvenidos a todos los que ingresan A toda la gente linda Que está afuera Vengan a compartir nomás Vengan a disfrutar Porque esta noche Está en pañales Esta noche recién comienza Con el estilo inconfundible De arco iris Tropical Sonando en vivo Ya amigos Invitamos a la pizza entonces A bailar Y a gozar Con el estilo inconfundible De tus amigos Hoy Mañana y siempre Arco iris Tropical Eso es Ay, ay, ay Seguimos avanzando entonces Para que lo sientas En tu corazón Mi amor Esto es en vivo Para ti, para ti Para ti, para ti Para ti, mi amor Seguimos avanzando Estas son las canciones Escovías del corazón Para toda la gente linda Que está afuera Vengan a compartir más En la apertura Dando el punto a pie inicial Arco iris Tropical Y a la vista, la vista, la vista La vista, la vista La vista, la vista Pasen, pasen, pasen ahora Pasen, pasen, pasen ahora Pasen, pasen, pasen ahora Pasen, pasen, pasen ahora Báila lo mejor Para el chileno Mira Rrrr Rico Y esta es otra Y nuevamente En tu corazón Vivirá De todo entre mis brazos Sin amarte Y no puedo convencerme Que me amabas de verdad Y ahora que no estás más a mi lado Comprendo que te has marchado Pero me amas de verdad Perdóname Perdóname Por dejarte sola Sin mí Perdóname Por haber dudado Tanto Perdóname Ya no quiero sufrir Ni llorar Por ti Te quiero Te quiero así Perdóname Perdóname mi amor Si yo te quiero Si yo te quiero Con todo mi corazón Eso Para que lo sientas Y las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Te toco Te toco Te toco entre mis brazos Sin amarte Y no puedo convencerme Que me amabas de verdad Y ahora que no estás más a mi lado Comprendo que te has marchado Pero me amas de verdad Perdóname Por dejarte sola Sin mí Perdóname Por haber dudado Tanto Perdóname Ya no quiero sufrir Ni llorar Por ti Te quiero Te quiero así Perdóname Y las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Que suene Que suene Que suene Eso Perdóname Por dejarte sola Sin mí Perdóname Por haber dudado Tanto Perdóname Ya no quiero sufrir Ni llorar Por ti Te quiero Te quiero así Perdóname Eso Los teclados De José Luis Los que están sonando Eso Y un rico sabor Es el vivo 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 Y seguimos avanzando En la cena del éxito Ayachay Cosechando triunfo Ay amor ¿Dónde está la compañía? Baja Hace tiempo que espero Una carta de amor Para saber si me amas Como te amo yo a ti Pasa, pasa los días Y nada llega de ti Triste llora mi alma Y sufre mi corazón ¿O será que tienes un nuevo amor? ¿Y ya te has olvidado de mí? ¿O será que tienes un nuevo amor? ¿Y ya te has olvidado de mí? ¿Y ya te has olvidado de mí? Hace tiempo que espero una carta de amor Para saber si me amas como te amo yo a ti Pasa, pasa los días y nada llega de ti Triste llora mi alma y sufre mi corazón ¿O será que tienes un nuevo amor? Y ya te has olvidado de mí ¿O será que tienes un nuevo amor? Y ya te has olvidado de mí Eso, toda la gente que te ha ponido Vengan a compartir notas, vengan a disfrutar Porque te he sentido el estilo inconfundible De tu grupo, grupo Arcoiris Tropical ¿O será que tienes un nuevo amor? Y ya te has olvidado de mí ¿O será que tienes un nuevo amor? ¿O será que tienes un nuevo amor? Y ya te has olvidado de mí Eso es Cantando para todos Terry Debe ser la misanidad de tierras blancas Con cariño Y las palmas arriba Y las palmas arriba Y las palmas arriba Vengan al escenario Toda la gente baila Toda la gente disfruta Esta noche Porque estamos invitando A toda la gente linda que está afuera Vengan a compartir nomás A la gente de las compañías A la gente de la antena Tierras Blanca A la Serena Compartiendo y disfrutando La música y la calidad Esta noche acá Hoy 17 de septiembre Del año 2018 Amigos Retomando grandes escenarios Como hoy en día Y concesando un triunfo En cada uno donde nos presentamos Un saludo para toda la banda sabrosa Hice por aquí Con cariño De parte de los Arcoiris Tropical Sonando mío entonces Bienvenidos a toda la gente linda Que ingresa A todos los amigos que están sentados A ponerse de pie A bailar Y a gozar Con el estilo inconfundible De Arcoiris Tropical El Sol ¡Ulce! 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 ¡Arriba! 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 Para la mesa Ahí donde están los bits Con cariño Los chicos Amigos Ven chiquilla mía Ven muchacha hermosa La doña de mi corazón Solo eres tú Estoy encadenado A todos tus encantos No veré que mi amor Yo te lo pido Toda mi vida Te entregué mi amor Toda mi alma Es solo para ti Toda mi vida Te entregué mi amor Toda mi alma Es solo para ti Ven mi amor No me dejes Ven mi amor No me dejes Ven amor No me dejes No me dejes amor Chiquilla Chiquilla Ven a mi lado Y donde quiera que estés Saludando A la familia Alfaro Rujas Y a las compañías Con cariño Yeah Eso Canta Alejandro Canta Ven chiquilla Ven chiquilla mía Ven muchacha hermosa La doña de mi corazón Solo eres tú Estoy encadenado A todos tus encantos No me dejes mi amor Yo te lo pido Ven chiquilla mía Ven muchacha hermosa La doña de mi corazón Solo eres tú Estoy encadenado A todos tus encantos No me dejes mi amor Yo te lo pido Toda mi vida Te entregué mi amor Toda mi alma Es solo para ti Toda mi vida Te entregué mi amor Toda mi alma Es solo para ti Ven mi amor No me dejes Ven mi amor No me dejes Ven amor No me dejes No me dejes Con tu traición Yeah Uy Me dejes Toda mi vida Te entregué mi amor Toda mi alma Es solo para ti Toda mi vida Te entregué mi amor Toda mi alma Es solo para ti Ven mi amor No me dejes Ven mi amor No me dejes Y las palmas Arriba las famitas Arriba las famitas Que suenen Que suenen Que suenen Que suenen Que suenen Rica cumbia Ay amor Así los vamos Bailando Y gozando La cumbia bonita Y alegre Ay Ay no más amigos Y el aplauso El aplauso Para cada uno De todos ustedes Ay 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 Señoras y señores Buenas noches Bienvenidos ¿Cómo están? Que rico saludarles Una vez más Con todos y cada uno De ustedes En esta noche De fiesta Para compartir Una jornada más La segunda noche De fiesta Acá en la gran quemada Oficial Las compañías Los invitamos Para que compartan Con nosotros Para que lo pase bien Para que celebren Grande nuestra fiesta Amigos y amigas La segunda noche De fiesta Hoy Nos van a acompañar Ya están sobre este escenario Arcovíris Tropical Y en el pascual Y su alegría Estaremos junto A la cumbia Y para cerrar la fiesta Toda la pachanga De pata negra Todo eso y mucho más Aquí Así que no se lo puede Porque la invitación Está hecha Para que venga Para que se acerque Y para que comparta Con nosotros Lo mejor en precios populares Están por supuesto Para compartir Esta noche Muy especial Ahí en la barra Aproveche amigos y amigas Disfrute de nuestra fiesta Sea parte de nuestra jornada Amigos y amigas La invitación entonces Para que comparta Con nosotros Nuestra noche de fiesta Para que se acerque Para que se acerque Más ratitos con la cumbia Y mucho pero mucho más Todo eso Acá en la gran ganadería Oficial las compañías Todo el mundo invitado Quebrado del jardín La serena Venga a compartir con nosotros En esta noche de fiesta Amigos y amigas La jornada continúa Ya abrieron los fuegos Y ya están acá Para seguir la fiesta Grandes recuerdos Junto a Arcoiris Tropical Claro que sí amigos Seguimos entonces El escenario es nuestro La pinta de ustedes A seguir bailando A seguir gozando Estos son los regalos musicales Que traemos Sonando en todas las radios Y mis horas De la cuarta región Y a lo largo de mi lindo país Ayachay Entonces esta noche Vamos a premiar A la mesa más alegre ¿Dónde está la mesa más alegre? Ayachay Claro que sí Uno, dos, tres, cuatro Sesenta y nueve Por allá Claro que sí Los amigos ¿Quién eran? Los amigos Monroy Claro que sí Así que todas las mesas Lindas, alegres También El lado VIP Ahí Se vienen los regalos musicales Que vamos a presentar Hoy ya Sonando en todas las radios Y mis horas Estos temitas Para el corazón Amigo Johan Un saludo para Brian y compañía Están ahí en la mesa Ayachay Era otro el saludo Pero El club de fan De Juan Claro que sí amigos Seguimos entonces Sonando en vivo Para todos ustedes La gente linda Que está afuera Vengan a compartir Vengan a disfrutar Bienvenido también A la gente que ingresa Cada minuto Cada instante Arcoiris El puntapié inicial Y tenemos canciones Para ustedes Para rato Así que ya amigos Invitamos a la pista A bailar Y a gozar Con el estilo inconfundible De Arcoiris Tropical De Arcoiris De Arcoiris Buenas noches La Cuarta Región Las compañías Se dice de gala Para seguir bailando Entonces Bienvenidos a toda La gente linda Que ingresa Cada minuto Todos invitamos A la pista Entonces A gozar Y a bailar A gozar Y a bailar A gozar Y a bailar Rico, rico, rico Y una vez más Se presentan Tus amigos De Arcoiris Tropical A un lugar Donde pueda darte mi amor Así dejarte una esperanza Y una vez Que estemos allí Eres más claro Todo el amor Que has dejado Aquí en mi alma Y sé que ella Pensará en mí Y sé que no Podría aceptar Su adiós Sé que ella Pensará en mí Y sé que no Podría aceptar Su adiós Te quiero Porque eres así Mi amor Que no puedo olvidar Enfrente a su fianza Y las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba ¡Eso! Y te llevaré a un lugar Donde pueda darte mi amor Así dejarte una esperanza Y una vez que estemos allí Y una vez que estemos allí Serás más claro Todo el amor Que has dejado Aquí en mi alma Y sé que no Pensará en mí Y sé que no Podría aceptar Su adiós Sé que ella Pensará en mí Y sé que no Podría aceptar Su adiós Te quiero Te quiero Porque eres así Mi amor Que no puedo olvidar Y delicando Con nuestras canciones Directo al éxito En la carretera del amor Y sé que ella Pensará en mí Y sé que no Podría aceptar Su adiós Sé que ella Pensará en mí Y sé que no Podría aceptar Su adiós Te quiero Porque eres así Mi amor Que no puedo olvidar ¡Hey! 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 ¡Ya lo sientes! ¡En tu corazón, mi vida! ¡Y las palmas arriba! ¡Las palmas! ¡Hey! 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 ¡Y nos estamos a bailar! ¡Porque se vienen! ¡Se vienen! ¡Arco de eric! ¡Tropical! ¡Y las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Hey! ¡Hey! No llames amor a tu hipocresía No llames amor a tu hipocresía Después de traicionarme me curaste amor Y yo no soy juguete, tengo corazón No llames amor a tu hipocresía No llames amor a tu hipocresía Cuando te marchaste no pude dormir Muy triste lloraba en mi habitación Eso, para toda la cuarta región, el renacimiento Cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, caderas No llames amor a tu hipocresía No llames amor a tu hipocresía Después de traicionarme me curaste amor Y yo no soy juguete, tengo corazón No llames amor a tu hipocresía No llames amor a tu hipocresía Cuando te marchaste no pude dormir Muy triste lloraba en mi habitación Que se vaya, que una vez Que se vaya, que este amor Cuántas huellas has llegado en el fondo de mi ser Que se vaya, que una vez Que se vaya, que este amor Es mejor que terminemos Porque yo ya te olvidé Es mejor que te vayas Mentirosa Traicionera Mala y fea ¡Ja, ja! ¡Rico! Que se vaya, que una vez Que se vaya, que este amor Cuántas huellas has llegado en el fondo de mi ser Que se vaya, que una vez Que se vaya, que este amor Es mejor que terminemos Porque yo ya te olvidé Sin mentiras Hoy, mañana y siempre Víctor Yairi José Luis Alejandro Álvaro Juan Charly El Gato Y Yucan Somos Arcoiris Tropical Ya se fue Y el aplauso Claro que se va Claro que se ha llegado Desde el más allá La familia de nuestro cantante Charly De allá de Tambillo Con cariño Ah, eso es La gente linda de Tambillo Esa noche viene a compartir Junto a nosotros Hoy 17 El puntapié inicial Entregando la música De la calidad Arcoiris Tropical Así que todos amigos Bienvenidos A todos los que acaban de ingresar A la gente linda Que está afuera De las compañías De Coquimbo Tierras Blanca La Serena De Peñuelas Del Chacay De todos los lugares De la cuarta región Del Romeral Eso Del Romeral Claro que sí Seguimos entonces Entregando la música Para todos ustedes La gente de Lambert Esta noche Estamos compartiendo Y familia De cada uno De todos nosotros Los músicos Que estamos en el escenario Entregando Que vienen A compartir Y a conocer Y también dan la confianza De este trabajo musical Que ya está sonando en vivo Los chicos del cielo Ocho estrellas musicales En el escenario Vamos a seguir recordando Grandes éxitos Años de 1997 Dice nuestro bajista Aquí Álvaro Yaira y Atrasito Contento y feliz Entregando la música Con su computadora En la batería Ya amigos Seguimos entonces Seguimos, seguimos, seguimos Basta de palabras A seguir bailando Nomás entonces A seguir gozando Claro que sí Ah como dice El amigo Álvaro El capitán De la segunda Ya amigos Seguimos entonces Basta de palabras A bailar La pista de ustedes El escenario es nuestro Porque siguen vivo Arcoiris Tropical Los arcoiris Los arcoiris Los arcoiris Arcoiris Tropical Arriba, arriba, arriba A la gente de este baile Les tiramos buenas ondas Queremos que se diviertan Con arcoiris Que está de moda Mola A la gente de este baile Les tiramos buenas ondas Queremos que se diviertan Con arcoiris Que está de moda Mola Y eso es Y las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Saca a tu chico Y ponte a bailar Les pedimos que hagan palmas Queremos que se diviertan Este ritmo para ustedes Queremos que muevan, muevan Les pedimos que hagan palmas Queremos que se diviertan Este ritmo para ustedes Queremos que muevan, muevan Y todo dice Muévanse junto al arcoiris Muévanse junto al arcoiris Palmas, 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 palmas Hey, hey, hey Palmas, 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 palmas Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando, saltando Y el grito, el grito, el grito A la gente de este baile Les tiramos buenas ondas Queremos que se diviertan Con arcoiris que está de moda Moda A la gente de este baile Les tiramos buenas ondas Queremos que se diviertan Con arcoiris que está de moda Moda Eso Y las palmas arriba, las palmas arriba Las palmas arriba, las palmas arriba Cintura, cadera Cintura, cadera Y el grito de las chicas solteras Les pedimos que hagan palmas Queremos que se diviertan Este ritmo para ustedes Queremos que muevan Muévanse junto al arcoiris Muévanse junto al arcoiris Palmas, 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 palmas Palmas, 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 palmas El baile del trencito Tú tienes que bailar Levantando las manos De aquí pa' allá De aquí pa' allá Levantando las manos De aquí pa' allá De aquí pa' allá E-O-E E-O-A El baile del trencito Tienes que bailar El baile del trencito Tienes que bailar E-O-E E-O-A El baile del trencito Tienes que bailar El baile del trencito Tienes que bailar El baile del trencito, tú tienes que bailar El baile del trencito, tú tienes que bailar Levantando las manos, de aquí para allá, de aquí para allá Levantando las manos, de aquí para allá, de aquí para allá E-O-E, E-O-A El baile del trencito, tú tienes que bailar E-O-E, E-O-A El baile del trencito, tú tienes que bailar Levantando las manos, de aquí para allá, de aquí para allá Levantando las manos, de aquí para allá, de aquí para allá ¡Rica cumbia! ¡Internacional! ¡Arcoist tropical! ¡En vivo! ¡Oye! ¡Tú sabes cómo se baila este ritmo! Saltando, 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 saltando Y el grito, el grito ¡Agachay! Y esta es otra de nuestras primeras producciones, año 1997 ¡Sí o no! ¡No te equivocas! Las palmas, arriba Las palmas, arriba Las palmas, arriba Y el grito Siempre yo pensé que me querías Y que tu corazón solo era para mí Sin embargo, tú me engañaste Mujer, ¿por qué tú me mentiste? Siempre yo pensé que me querías Y que tu corazón solo era para mí Sin embargo, tú me engañaste Mujer, ¿por qué tú me mentiste? ¿Por qué, mujer? ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué me mentiste? ¿Jugaste con mi corazón? ¡Vete ya! ¡Rico sabor! Y las palmas, arriba Las palmas, arriba Las palmas, arriba Sub la mano, sub la mano, sub la mano, sub la mano, arriba Siempre yo pensé que me querías Y que tu corazón solo era para mí Sin embargo, tú me engañaste Mujer, ¿por qué tú me mentiste? Siempre yo pensé que me querías Y que tu corazón solo era para mí Sin embargo, tú me engañaste Mujer, ¿por qué tú me mentiste? ¡No, no! Y tú eres una mentirosa Tú eres una traicionera Siempre jugaste conmigo Y con mi corazón Y tú eres una mentirosa Tú eres una traicionera Siempre jugaste conmigo Y con mi corazón Ay, amor ¿Por qué jugaste con mi corazón? Si yo te amaba Si yo te amaba, mi amor ¿Sí o no? Ocho estrellas musicales Y tú eres una mentirosa Y tú eres una mentirosa Tú eres una traicionera Siempre jugaste conmigo Y con mi corazón Así nos vamos bailando Y gozando La tumba bonita y alegre Sí o no Sí o no Sin mentiras Arcoiris Tropical Y los vamos Claro que siguen amigos El aplauso El aplauso Ya sonando en vivo Arcoiris Tropical Grandes Lindos recuerdos Musicales Señoras y señores Noche de fiesta hoy Para compartir con nosotros Para pasarlo bien Para disfrutar de nuestra fiesta Amigos, amigas Acá En la gran carpa oficial Las compañías Todo el mundo invitado Para que lo pase bien Para que celebre Para que comparta con nosotros Esta noche No se olvide la invitación Para que nos acompañe Para que lo pase bien Venga y comparta con nosotros Esta noche de fiesta Estaremos compartiendo juntos Por supuesto Pata Negra Ella está con nosotros Pascual y su alegría Todo eso y mucho más Acá en un ratito más Llega la cumbia Para vacilar en grande No se olvide la invitación No se olvide la invitación Para que lo pase bien Venga y comparta con nosotros También la fiesta Se viene mañana No se lo puede perder Todo el mundo invitado Para mañana Estarán con nosotros MJ Master Cumbia La Rosa Y la sonora Cinco estrellas Todo eso y mucho más Mañana no se lo puede perder Todo el mundo invitado Entonces Para que la pasemos bien Para que celebremos Y para que cantemos Por supuesto Con lo mejor de nuestra música Con los mejores talentos De la Sony Y por supuesto También a nivel internacional Amigos y amigas Hablando de talento Para seguir compartiendo Con ustedes Para seguir vacilando Nuestra noche de fiesta Partiendo recién Esta segunda noche Con ustedes Sigue sonando Arcoiris Tropical Eso es Y vamos a la pista Bailar a bailar Y vamos a la pista Guastana a gozar Vamos a la pista Bailar a bailar Vamos a la pista Guastana a gozar Palmas Palmas arriba Palmas Palmas arriba Palmas Palmas arriba Palmas Eso es Ayayay Con sentimiento bonito Seguimos avanzando Regalando éxitos musicales Que como dije anteriormente Ya sonando Todas las radios emisoras De a lo largo De mi lindo país Y a mi linda Cuarta región Amigos A Mía Primicia 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 Original Sonando Un regalo musical Para toda la gente linda Que está ingresando La gente que está sentada A ponerse de pie A bailar Esa linda Primicia Original De nuestra segunda Provisión Arcoiris 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 Tropical Soy Pony En toda la cuarta región El regreso De Arcoiris Tropical Tu cuerpo Ya no es porque Mi caricia Tu beso Tu beso Ya no son de mi pasión Tu beso Ya no son de mi pasión Tu beso Ya no son de mi pasión Y oí que tú no es tan bueno de mi pasión Y oí que tú no es tan bueno de amor y de pasión Porque no sé si volverás algún día Amada mía Amada mía Palmas arriba y saltando Palmas arriba y saltando Palmas arriba y saltando Palmas arriba y saltando Todo Chile Baila Baila Sin parar Y oí que tú no es tan bueno de mi pasión Eso es Y oí que tú no es tan bueno de mi pasión Y oí que tú no es tan bueno de amor y de pasión Porque no sé si volverás algún día Amada mía Y oí que tú no es tan bueno de mi pasión Y oí que tú no es tan bueno de mi pasión Y oí que tú no es tan bueno de amor y de pasión Porque no sé si volverás algún día Y oí que tú no estás, muero de amor y de pasión Porque no sé si volverás algún día, amada mía Y eso es, chicos y chicas Los arcoíris Tú pica Y para todos aquellos que esperaban nuestra nueva producción Pues aquí la tienes Viajándote conocí, viajándome enamoré Fue mucho lo que viví y olvidarte nunca podré De pronto al amanecer, adiós tuve que decir Con lágrimas en los ojos, me tuve que despedir Con el tiempo aprendí que no hay motivo ni razón Olvidarnos aquel lucero, que fue testigo de nuestro amor Hicimos una promesa, que no podemos olvidar Que el tiempo ni la distancia no podrás separar Jamás ¡Arriba! 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 ¡Señoras y señores! ¡El Renacimiento! ¡Ocho estrellas musicales! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí o no! ¡Víctor Antonio! Viajándote conocí, viajándome enamoré Fue mucho lo que viví y olvidarte nunca podré De pronto al amanecer, adiós tuve que decir Con lágrimas en los ojos, me tuve que despedir Con el tiempo aprendí que no hay motivo ni razón Olvidarnos aquel lucero, que fue testigo de nuestro amor Hicimos una promesa, que no podemos olvidar Que ni el tiempo ni la distancia, no podrás separar Jamás ¡Arcoiris! ¡Tropical! Y la palma está arriba, la palma está arriba, la palma está arriba ¡Eso! Con el tiempo aprendí que no hay motivo ni razón Olvidarnos aquel lucero, que fue testigo de nuestro amor Hicimos una promesa, que no podemos olvidar Que ni el tiempo ni la distancia, nos podrás separar Jamás ¡Sin mentiras! Hoy, mañana y siempre Palmas, palmitas, arriba de las palmitas Palmas, palmitas, arriba de las palmitas ¡Arcoiris! ¡Tropical! Para toda la cuarta región ¡Eso! ¡Ahí nomás, ahí nomás! ¡Y el aplauso, el aplauso! ¡Aplauso! Claro que sí amigos, compartiendo y disfrutando Esta noche vamos a seguir entregando la música A la gente linda que está ahí afuera Vengan a compartir nomás Vengan a disfrutar Y también da la bienvenida a toda la gente que ingresa Cada minuto, a cada instante Saludos para quien? Juan Gálvez Se vienen a ver hoy Para Marcelo y Y Fernanda, que son novios En la mesa número 54 Para la novia de Juan Para la novia de Juan Mi amigo, andan a llevar sus saluditos Nomás son costados del escenario Son gratis Así damos mayor realce A chilenos todos Sí o no, mi cumpa que está con la bandera chilena ahí Se la ha bailado toda ¡Salud, salud, salud! Rica corona, compañeros Un saludo para Camila Andrea De parte de Juanito Gálvez Claro que sí ¡Ah! Este WhatsApp es muy importante A Paranati De parte de Yair Nuestro baterista Se van a casar Por aquí Claro que sí, amigos Vamos a invitar a toda la gente linda que está afuera Vengan a compartir nomás A disfrutar porque esto es en vivo Aún hay espacio para seguir avanzando Con la calidad inconfundible De ocho estrellas musicales Ya en escena Al puntapié inicial Hoy 17 de septiembre, chiquillos Así que la pista de ustedes A bailar Y a gozar Con el estilo inconfundible De tu grupo Grupo Arcoiris Tropical Sala Moreno Baila Moreno Eso Ay, ay, ay Rica, ricas Mujercita presumida Y la chica Macay Más rica no hay Eres tan bonita Eres como una rosa Eres tan coqueta Mujercita hermosa Eres tú mi niña El sueño de mi vida Tus ojos me enloquecen Tu boca me fascina Y las palmas Arriba las palmitas Arriba las palmitas Sube 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 Como decirte que te amo Mujercita presumida Como decirte que te amo Que te amo Que te amo Que te amo Yo Como decirte que te amo Mujercita presumida Como decirte que te amo Que te amo Que te amo Que te amo Yo Eso Y las palmas Y las palmas Y las palmas Arriba las palmas Y las palmas Y las palmas Y las palmas Arriba las palmas Eso es Cintura Cadera, cintura, cadera, cintura, cadera Y el grito, el grito de las chicas solteras Y la vueltecita mamita Y la vueltecita Y la vueltecita mamita No seas malita Y la vueltecita mamita Y la vueltecita Y la vueltecita mamita No seas malita Y a donde le gustan las mujeres Ahí, ahí Y como que le hacen los hombres Así, así Y a donde le gustan las mujeres Ahí, ahí Y como que le hacen los hombres Así, así Mueve la colita mamita rica Mueve la colita, sí, sí Mueve la colita mamita rica Mueve la colita, sí, sí Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Tiritón, 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 tiritón Eso es, allá Eres tan bonita, eres como una rosa Eres tan coqueta, mujer cita hermosa Eres tú mi niña, el sueño de mi vida Tus ojos me enloquecen, tu boca me fascina Eres tan bonita, eres como una rosa Eres tan coqueta, mujer cita hermosa Eres tú mi niña, el sueño de mi vida Tus ojos me enloquecen, tu boca me fascina ¿Cómo decirte que te amo, mujer cita presumida? ¿Cómo decirte que te amo, mujer cita presumida? ¿Cómo decirte que te amo, que te amo, que te amo, que te amo yo Y me quedé solitario? Sin saber dónde ir Y caminaba diciendo Me has dejado por él Y esta es una más de nuestros grandes recuerdos Aún recuerdo aquel día en que me decías Nunca te enamoras, nunca te enamores de esa mujer Porque ese amor es malo y tan ingrato Oye, mi buen amigo, debes ver Yo me marché con ella, no te hice caso Y en una fría noche ella se fue Y me quedé solitario Y me quedé solitario Porque ella se fue Y caminaba diciendo Me has dejado por él Me has dejado por él Sube la mano, sube la mano, sube la mano, sube la mano arriba Sube la mano, sube la mano, sube la mano arriba Eso es Como baila, como mozas, esas cumbias Rico sabor Han pasado unos meses y no ha llegado Sin saber de ti lo que te pasó Y en esta triste noche tú te apareces Con el hombre que hoy confía en tu amor Amigo, tenías razón cuando me contabas Sobre la triste historia de esa mujer Y me quedé solitario Sin saber dónde ir Y caminaba diciendo Me has dejado por él Me has dejado por él Me has dejado por él Solo, solito, solitario Me quedé sin tu amor Traicionera Uy, José Luis Y los pecados Los que suman Y dice Y me quedé solitario Porque ya se marchó Y caminaba diciendo Me has dejado por él Me has dejado por él Me has dejado por él Y las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Que suenen 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 Rico sabor Y seguimos con la cumbia Más bonita y alegre Y las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Si enoja No estabas en la tele Oye, Shanti Rico sabor Ay, amor Mi noche de tristeza Solo quiero ver la luz Que me lleve hacia ti Amor eterno Y cuando estemos solos En silencio tú y yo Amame mi amor Como nunca imaginé Eres tú que me hace vivir Y sentir amor de verdad A tu lado soy muy feliz Amor eterno Eres tú que me hace vivir Y sentir amor de verdad A tu lado soy muy feliz Amor eterno Eso es, salen, salen Múvanse, múvanse, múvanse Arriba, arriba, arriba Eso es Ay, qué rico Yeah Y las palmas arriba Las palmitas, arriba Las palmitas De tristeza Solo quiero ver la luz Que me lleve hacia ti Amor eterno Y cuando estemos solos En silencio tú y yo Amame mi amor Como nunca imaginé Eres tú que me hace vivir Y sentir amor de verdad A tu lado soy muy feliz Amor eterno Eres tú que me hace vivir Y sentir amor de verdad A tu lado soy muy feliz Amor eterno Eterno amor Eterno amor Mi amor eterno eres tú Eterno amor Eterno amor Contigo mi amor yo moriré Eterno amor Eterno amor Mi amor eterno eres tú Eterno amor Eterno amor Contigo mi amor yo moriré Y las palmas, arriba, las palmitas Arriba, las palmitas Que suenen Que suenen Que suenen Eres tú el que me hace vivir y sentir amor de verdad A tu lado soy muy feliz, amor eterno Eres tú el que me hace vivir y sentir amor de verdad A tu lado soy muy feliz, amor eterno Eterno amor, eterno amor, mi amor eterno eres tú Eterno amor, eterno amor, contigo mi amor yo moriré Eterno amor, eterno amor, mi amor eterno eres tú Eterno amor, eterno amor, contigo mi amor yo moriré Eterno amor, por ti moriré Se fue, ahí no es, ahí no es el aplauso Claro que sí el aplauso para cada uno de todos ustedes Todas las mesas alegres que esta noche están compartiendo Seguimos dándole la bienvenida a toda la gente que ingresa Cada minuto acá distante Claro que sí, venga a compartir con nosotros Venga cada fin de semana, venga a disfrutar de nuestra fiesta Amigos y amigas, en esta jornada de fiesta Esta semana de Fiestas Patrias Acá junto a todos y cada uno de ustedes Se le han ramado oficial las compañías Nuestra segunda noche Venga a disfrutar amigos y amigas con lo mejor de nuestra fiesta Ya están aquí Pascual y su alegría En un ratito más llega la cumbia Y para hacernos bailar Por la pachanga De nada más y nada menos que pata negra Todo eso y mucho más en esta noche Para compartir en grande junto a Diego Azul Lo vamos a pasar muy bien esta noche Así que ya lo sabe Acérquese, está fuera del recinto También indeciso Venga, acérquese con nosotros También lo que son los precios ahí en la barra Súper económicos, convenientes para todo el mundo Para que tengan la mejor atención Y lo pasen increíbles, seguridad total Lo vamos a pasar muy pero muy bien esta noche Llena de sorpresas, llena de música Para compartir en grande Ya sobre el escenario Por supuesto, dando el puntapié musical inicial Señoras y señores El sensacional regreso de Arco Iris Tropical Claro que sí, seguimos entonces Eso, como dice toda la trayectoria musical Pasen, pasen, pasen Ahora, dice Alejandro Un saludo para mi amigo Mauricio Toro Ayayay, el chico Mauri Ya amigos, seguimos entonces Entregando la música, la calidad La gente linda que está afuera Vengan a compartir, vengan a disfrutar También dan la bienvenida A todos los que ingresan a cada minuto Cada instante En la apertura de hoy Arco Iris en vivo En el escenario Seguimos bailando, seguimos gozando La pista de ustedes El escenario es nuestro Esto es, en vivo Arco Iris Tropical Cumbia romántica Eso es, y a la vista, 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 a la vista Pasen, pasen, pasen ahora A pesar de todo, tú eres mi así Todos tus engaños y mi mentira Se fueron con nosotros, y te marchaste Las palmas en la vista, a 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 la Sé que algún día tú volverás Y ya lo sientes en tu corazón, mi amor A pesar de que no tú me querías A pesar de todo tú eras vida así Todo tú se engañó, dime mentira Se fueron con otro y te marchaste hoy Víctor Antonio, mira, mira, escucha Esa guitarra enamorada ¡Hey, hey, hey! ¡Ay, amor! Regresa hoy, mi dulce amor Sé que algún día tú volverás Regresa hoy, mi dulce amor Sé que algún día tú volverás Palmas arriba las palmas ¡Hey! Palmas arriba las palmas ¡Hey! Palmas arriba las palmas ¡Hey! Palmas arriba las palmas ¡Ay, amor! Seguimos avanzando ¡Ay, ay, ay! Rico, rico sabor Soy soltero Soy soltero Soy soltero ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde están los hombres casados? Casados, ahí ¿Dónde están las mujeres que mandan en la casa? A ver, ¿dónde están? En la casa Allá veo una Allá veo una Allá veo una Los hombres que mandan en la casa A ver, el silbido de los machos regios ¡Ay, ay, ay! Sí, tampoco van llegando ¡Ah, ja, ja! Claro que sí Arcoiris sonando vivo en el escenario La pitus des Todos los que están sentados A ponerse de pie A bailar Y a gozar Porque el estilo inconfundible De Arcoiris Tropical Bueno, la familia Arancibia Molina Araya Rojas Para la señora Jimena ¿Cómo voy a olvidarte? Es el éxito más reclamado ¡Ah, ja, ja! ¿Sí o no? Juan Alves En las tumbas ¿Cómo voy a olvidarte? Si estás frente de mí ¿Cómo voy a olvidarte? Si te llevo en mi ser Y si te veras supiera lo que eres para mí Eres más que mi amor La razón La razón Te dividí Era más que mi amor La razón Te dividí Y un saludo muy especial Quisiera Quisiera hablarte Quisiera hablarte Es tan difícil Vivir sin ti Y si es verdad Sientes amor por mí Ven a mi brazo No te vayas jamás Copias románticas Copias románticas Copias para el corazón ¿Cómo voy a olvidarte? ¿Cómo voy a olvidarte? Si estás frente de mí ¿Cómo voy a olvidarte? Si te llevo en mi ser Si te llevo en mi ser Eres más que mi amor Eres más que mi amor La razón La razón Si estás tan lejos ¿Dónde estarás? Quisiera verte Quisiera hablarte Es tan difícil Vivir sin ti Y si es verdad Sientes amor por mí Ven a mi brazo No te vayas jamás Ven a mi brazo No te vayas jamás Ven a mi brazo No te vayas jamás Ay amor Ven a mi brazo Si o no No te equivocas Y seguimos, seguimos, seguimos Rico en sabor Grandes éxitos Subiendo recuerdos Año 1997 Para ti Delicando con nuestras canciones Ay amor Lo nuestro solo ha sido Ha sido una corrupción Cállate de mi culpa La partida de mi amor Lo nuestro solo ha sido Ha sido una corrupción Cállate de mi culpa La partida de mi amor Me arrepiento Me arrepiento de haberte perdido Me arrepiento Me arrepiento de haberte engañado Que suene Que suene Que suene Que suene Que suene Que suene Y ahora Y ahora Y ahora Que suene Que suene Soy yo Y ahora Que suene Soy yo Y no habrá Que suene Que suene Que suene Dímelo Dímelo Que suene Que suene Soy yo Y no habrá Que me la calme Que suene Ay, 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 ay El sol Así lo vamos Degando Y gozando La cumbia bonita Y alegre Para el corazón Mi amor Los 60 triunfos En cada uno De los escenarios Donde los presentamos Se fue Ahí nos hace el aplauso Señoras y señores De esta manera Queremos por supuesto Agradecer la presencia Esta noche De Arcoiris Tropical Acá junto a todos Y cada uno de ustedes Un aplauso cariñoso Muchachos para Arcoiris Esta noche En su sensacional Regreso a los escenarios Acá junto a todos Y cada uno de ustedes Amigos, amigas Hacemos uno más Antes de despedirnos Pero también le queremos Mandar un saludo cariñoso A la gente de Tocopilla Que esta noche está con nosotros Ahí mirá Ahí están las chicas De Tocopilla Tocopilla Saludos cariñoso De la tierra de Alexis Saludos grande Para toda la gente de Tocopilla Gracias por estar hoy día Con nosotros acá En la gran rama oficial Las compañías Así se vive La fiesta La serena Amigos, amigas Con todos Y cada uno de ustedes Señoras, señores Antes de despedirnos Y prácticamente la despedida Dejamos por supuesto A los encargados De abrir los fuegos Esta noche Amigos, amigas Siguen con nosotros Arcoiris Tropical Ya amigos A bailar entonces Con esta los despedimos Así dar El pase El pase El pase A grandes artistas También que los acompañan Esta noche El putapín inicial Arcoiris Tropical Todo inicio Tiene su final Ya amigos Seguimos avanzando entonces Con las últimas canciones A bailar Y a gozar Con el estilo Hago fundible De tu grupo Grupo Arcoiris Tropical Vamos a la vista Entonces Vamos a la vista Bailar Vamos a la vista A bailar Vamos a la vista Bailar Vamos a la vista A gozar Palmas Palmas Arriba Palmas Palmas ¡Arriba! ¡Palmas! ¡Eso es! ¡Rico sabor! ¡Seguimos avanzando! ¡Lo despedimos entonces, chiquillos! ¡Arcoíris en vivo! ¡Lapito de ustedes! ¡El escenario es nuestro! Para Rodrigo, Ingrid ¡Grandes amigos! ¡Ya! 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 ¡Lo fuimos! ¡Se vinieron, se vinieron! ¡Húvanse! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Un rico sabor! ¡Yeah! ¡Y vamos todos con las palmas de arriba! ¡Las palmas! ¡Arriba! ¡Las palmas! ¡Arriba! ¡Las palmas! ¡Arriba! ¡Y eso! Los chicos, las chicas Los chicos, las chicas Perdóname mujer, no aguanto más No puedo ocultar ya la verdad Es que tengo otro amor Alguien lleno de emoción Y me dijo que me amaba Sí, dije que te amaba Lo dije y lo sentía Pero te buscaba yo Me humillaba por tu amor Pero eso se acabó Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando Y el grito, el grito, el grito Perdóname mujer, no aguanto más No puedo ocultar ya la verdad Es que tengo otro amor Es que tengo otro amor Alguien lleno de emoción Y me dijo que me dijo que me amaba Sí, dije que te amaba Lo dije y lo sentía Pero te buscaba yo Me humillaba por tu amor Me humillaba por tu amor Pero eso ya acabó Ya, ya no buscaba por tu amor Ya, ya no busques mi amor Todo esto terminó No cuidaste mi querer Ya no te amo Olvídame, olvídame Ya, ya no te amo Ya, ya no busques mi amor Mi amor, todo esto terminó No cuidaste mi querer Ya, ya no te amo Olvídame, olvídame Ya, ya no busques mi amor Todo esto terminó Todo esto terminó No cuidaste mi querer Ya, ya no te amo Olvídame Ya, ya no te amo Olvídame Ya, ya no te amo Olvídame 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 Sigo las palmas arriba Sigo las palmas arriba Sigo las palmas arriba Ay, 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 y el silbido de los machos regios Ay, nada de aire, chiquillos Ya con esto nos vamos, nos despedimos, Arcoiris Tropical Gracias, gracias, gracias por el recibimiento La gente linda que está afuera, vengan a compartir nomás Vengan a disfrutar, esto es en vivo Arcoiris Tropical El San, el San, el San De aquí, pa' allá, de aquí, pa' allá U-ha, 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 u-ha Y los palmos arriba, los palmos arriba, los palmos arriba En tu mirada encontré el amor En tu sonrisa hay en la dulzura Mujer, tú que estás tan cerca de mí Te pido un momento de ti Te diré lo que siento porque Perdona si te digo que quiero Disculpa si te digo que amo Comprende, mi amor, lo que digo Y este loco amor, que hay dentro de mí Ya no lo puedo callar Y este loco amor, que hay dentro de mí Ya no lo puedo callar Ya no lo puedo callar Amigos y amigas, he seguido a su final Arcoiris Tropical Y la palma, 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 palma Y eso es, ayayay Rico en sabor Y las cumbias, bonitas y alegres Saltando, 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 saltando Y el grito, el grito, el grito Te diré lo que siento porque Perdona si te digo que quiero Disculpa si te digo que amo Comprende, mi amor, lo que digo Ese loco amor, que hay dentro de mí Ya no lo puedo callar Ese loco amor, que hay dentro de mí Ya no lo puedo callar Ya no lo puedo callar Ese loco amor Ayayayay Mira y escucha Esa guitarra enamorada Víctor Antoni Este loco amor, que hay dentro de mí Este loco amor, que hay dentro de mí Ya no lo puedo callar Eso es, ayayayay Amigos y mías Chao, 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 gracias Será hasta la próxima Arcoiris Tropical Y el aplauso Chao, 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 gracias Será hasta la próxima Permiso Tres loco amor, que hay dentro de mí Gracias.